Muy buenas a todos, aquí Cairo se está emitiendo desde mi casa, nunca pensé que diría estas semejantes palabras. Un unboxing, un unboxing de edición coleccionista, una edición libertaria de Uncharted 4. Esto lo estamos grabando fuera, o sea, no se está grabando en live, sino más que nada, porque lo estamos grabando con la cámara del móvil, y bueno, digamos, con la cámara del móvil de Caleb, ojito. Y digamos que el audio se escucha un poco rareto, de hecho hay algunos fragmentos. Como veis aquí tenéis la caja del juego, edición metálica, si habéis visto un microcorte, es que los capullos han puesto un código para desbloquear y no os plan de que me robéis las cosas. Realmente veis un libro de arte, no he querido enseñar mucho del libro de arte, puesto que contiene cosas de la historia y no quiero hacerme spoiler de la historia, ni siquiera aquí, no quiero ver nada, ni personaje ni nación. De hecho ahí veis un joven Drake y un joven Samuel, y ya. A ver, supongo una ilustración bastante bonita, muy chula, pero bueno. Abrimos esto, cosa que a mí me cuesta, la verdad, nunca se me va a dar bien abrir cosas, nunca. Sacarla de la mierda esta no. Así que hacemos un cortecito, sacamos la caja de dentro, pedazo, pedazo envoltorio, y lo que vais a ver es la pedazo de figura que viene con la edición libertad. Ya pensaba que iba a ser otra cosa, pensaba que no iba a ser tan bestia la escultura, así que la vais a ver ahora. Se trata de una escultura, no, no, la figura, de 30 centímetros de año. ¿En serio por la mierda, corcho, hijo de pfff? Es que se me resbala. Como ya habéis escuchado, tuve problemas con el corcho. Es que se me resbalaba mucho, sí, sí, una cosa como sí. Pero finalmente, con un poquito de esfuerzo de alegría, sacamos el corchete y vemos la figurita. ¡Tachán! La figura es pequeñita, eh, son 30 centímetros. Así que imaginaos, imaginaos la gracia. Yo pensaba que iba a ser como la edición pasada, la de Uncharted 3, que era una figurita bastante elegante y pequeñita, pero bueno, ya encontraremos sitio para este pequeño Nate. Y eso es todo, espero que os haya gustado, y en breves comenzamos la nueva aventura con el señor Nate. Así que dadle un like muy fuerte y suscribiros para más. Y también suscribíos al canal de Khaled, que lo pondré en la descripción. ¡Ale! ¡Chao!